¡Suscríbete al canal! 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 Oí tu gran amor, tu eco y tu voz, tu amanecer El compañero de tu ayer Te dio mi alma y mi ojo, mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Otro tolerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada No llores más corazón Que nada ganas Entiende que así es el amor Algunas buenas y otras malas No llores más corazón Porque te empeñas Sin querer detener un amor Que hoy por ti Ya no siente nada No remedias nada No remedias nada con llorar Tan contrario aumentas tu dolor Esta vez perdiste corazón Olvida ese amor Ya no volverás Esta vez perdiste corazón Olvida ese amor Ya no volverás No volverás Tú me lleves las manos Cada tarde cesargo A caminar Pero tú no estás Y me tiembla tanto la voz Al decirte un hombre mujer Y me da fastidio pensar que tú estás con él Cada atardecer en la habitación donde tú no estás Sientes soledad hoy mi piel y mis manos palpan tu ayer Tu adiós de espinas cobró a mi corazón Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no puedo más, ya no puedo más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía Les ves mezclando en vivo, DJ Boica Deja el amor de esos que lastiman el corazón De aquellos que te ofrecen amor y dolor Me acepta sin ninguna condición Y ya se marchó Llamándome a una espada en el corazón Con lágrimas en los ojos Sufro por su amor Me abandono y solo me dejo Regresa Que mis ojos lloran de tristeza Que mi vida ya sin ti no tiene fuerzas Esto quiere decir Que mi vida sin ti no tiene razón de vivir No importa Que mis penas se desangren gota a gota Yo te espero con el alma siempre abierta No importa qué soy Di lo que puedo decir Solo te amo a ti Solmex en vivo Ya me enteré De todas tus penas Que sin ti Que estás sufriendo Que el amor por quien tú me dejaste Muy triste y muy sola me dejó Creíste que a su lado encontrarías Un mundo lleno de mil rosas Y ya ves que yo te lo advertía Hoy sabes lo que es perder un amor Sufres y lloras porque no te quieren Sufres y lloras porque no te quieren Y vienes a pedir que te perdone Lo siento mi amor Lo siento mi amor Un lugar sin tu cor Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Y me hace tanto daño Y me hace tanto daño Que difícil es vivir sin ti Que difícil es vivir sin ti Que difícil es vivir sin ti Yo ya no sé ni qué pensar Yo ya no sé ni qué pensar Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti ¡Gracias!